... Bueno, pues tiempo ya de entrevista, tal y como les habíamos adelantado. Hoy nos vamos hasta la capital, hasta Recibe, para hablar con el propio alcalde, con Jonathan de León. Muy buenas tardes, alcalde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes y muy bienvenido a una nueva ocasión. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Alcalde, por actualidad, porque ayer veíamos esas imágenes del derribo, de la zona del muro conocida como la enrocar. Eso ya lo hemos visto, sabemos que es así, porque hemos visto las imágenes y mucha gente ya habrá pasado por esa zona. Pero nos interesa o me interesa el proceso, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Porque llevamos muchísimo tiempo, por lo que han contado en esa misma nota de prensa, detrás de que esto pudiese llegar a suceder. Bueno, efectivamente, todo esto nace tras el fallecimiento de una persona por el derribo de un muro que había caído naturalmente por viento y se encontraba casualmente en la zona y resultó sepultado. A partir de ahí, la oficina técnica hizo un informe en el que posiblemente podía haber un riesgo de derrumbe de la otra parte del muro restante y así se trasladó al juzgado. Y, bueno, llegó el autojudicial en el que nos obligaba a demoler ese muro por seguridad. Aquí lo que está claro es que, al final, lo que prevalece es la seguridad, independientemente de que pueda tener una catalogación patrimonial o no. Y ha pasado con este lugar y espero que no suceda con otros lugares. Hay muchos inmuebles que tienen una protección, en muchos casos que son bastante amplias y que se trata de preservar muchas veces elementos patrimoniales que muchas veces están en riesgo de derrumbe. Y, bueno, yo espero que no pase ninguna situación más como esta y que no tengamos que lamentar víctimas o daños materiales como, bueno, en este caso, una pérdida de la vida humana. Eso iba a comentar, ¿no?, que es justamente un ejemplo de que, más allá de temas patrimoniales, que es verdad que parecen muchas veces intocables y a veces lo son, pero, evidentemente, prevalece la seguridad por encima de todo. Por eso es decir que hay muchos inmuebles que están incluso hasta en estados de ruina, algunas de sus paredes o elementos patrimoniales que tienen esa protección, pero que para el juzgado está claro que lo que debe prevalecer, no solo para el juzgado, sino para todas las administraciones, siempre es la seguridad ciudadana. Y, en este caso, pues ha mandatado el juzgado a que se derribe este muro y es lo que hemos acatado. Desde el área de obras públicas hemos desplegado a todo el personal, así como la maquinaria, y se ha hecho la demolición controlada de esta parte del muro. Ya que estamos hablando de seguridad ciudadana, alcalde, además como responsable directo de la policía local de la capital, yo creo que es importante hablar de las mejoras que se están implementando en el cuerpo de la policía. Bueno, podríamos hablar de muchas, me gustaría que me las comentara, vehículos, cámaras, incluso nueve nuevos agentes recientemente incorporados. Efectivamente, presentábamos en las semanas atrás los nuevos vehículos de la policía local, cuatro vehículos camuflados que evidentemente no presentamos para que la ciudadanía no los conozca. Aquí ya están, confirmo que están patrullando en los barrios de la capital con policías de paisano, que se está haciendo mucho seguimiento, incluso llevando a cabo actuaciones en puntos conflictivos de venta de droga. Y también incorporamos recientemente a ocho nuevos agentes, falta uno por incorporar, uno que había probado en Arrecife y que ha probado en otro municipio y ha decidido quedarse en otro municipio, pero se incorporarán cinco nuevos policías más a lo largo de las próximas semanas, con lo que viene a mejorar la seguridad ciudadana. Uno de mis principales cometidos y principales retos era ampliar la plantilla de la policía local, mejorar las infraestructuras que ya las tenemos mejoradas, pero ampliar lo que son los medios materiales, como la adquisición de nuevos vehículos, yo creo que es importante trabajar en la mejora de la seguridad ciudadana y es lo que estamos haciendo. Estamos desplegando también la unidad de seguridad ciudadana, lo que es conocidamente como la UCI, en aquellos puntos conflictivos de venta de estupefacientes, para tener un mayor control de la ciudad y evitar este tipo de situaciones que se vienen dando en algunos puntos conflictivos de los barrios de la capital. Hay muchos temas por los que ha salido últimamente la labor de la policía local, en este caso de Arrecife. Uno de los últimos, me acuerdo, me estaba acordando justo ahora, ese intento de sustracción de menor, ya hemos conocido que esa persona ha sido internada finalmente en un centro psiquiátrico, pero a lo que voy es que aquí, más allá de la labor de la policía local, por supuesto, hicimos también a destacar, fue la colaboración al alcalde de los propios vecinos. Efectivamente, yo desde aquí mando mi agradecimiento y mis felicitaciones a la ciudadanía por el trabajo que hicieron, por tratar de detener en primer lugar a esta persona, retenerlo hasta que llegó la policía local. Creo que es fundamental también la colaboración ciudadana en este tipo de situaciones, en este y otro tipo de situaciones, y felicitar también a los agentes desde la llamada hasta que llegaron al lugar de los hechos, en cinco minutos estaban allí, se detuvo a esta persona. Me he puesto en contacto directamente tanto con la madre de la niña como la abuela de la niña, la que también tenía algunos daños que le había causado esta persona. Y bueno, lo importante es que ya el juez ha decretado el ingreso en un centro psiquiátrico, por no tener sus facultades mentales, las tiene evidentemente mermadas. Y bueno, nosotros, te digo, agradecer y felicitar a la plantilla de la policía local y a los vecinos por la colaboración prestada en este tipo de situaciones, que como digo, es bastante importante la colaboración siempre de los vecinos. Y quiero seguir insistiendo en el tema de la mayor o menor seguridad ciudadana, alcalde, porque nos ha llegado que, bueno, en estas últimas semanas distintos vecinos han visto la mayor presencia de la policía local en diferentes, en este caso locales, de diferentes barrios de la capital. ¿Es porque estamos ante un hecho de un incremento, digamos, de inseguridad o de hechos delictivos, o es porque la policía local está incrementando la presencia en estos lugares? Al contrario, lo último que decía, lo que estamos haciendo es incrementar la presencia policial en los barrios. Siempre he dicho que los barrios de Arrecife son importantes, pagan sus impuestos y, por lo tanto, es necesario, ¿no? Esa seguridad ciudadana también que sea desplazada a los barrios. La policía, como le decía anteriormente, la UCI está haciendo muchísimos controles en diferentes puntos, diferentes locales que tenemos repartidos en los barrios para tratar de que se cumplan no solamente con las ordenanzas, que no haya ventas de estupefacientes, que lo que son los locales cumplan con todas las normativas. Y es lo que estamos haciendo, ampliar la presencia policial en los barrios, no solamente de policía, agentes de policía que estén patrullando, sino, como le decía anteriormente, los cuatro nuevos vehículos camuflados nos permiten tener policías de paisanos desplegados en diferentes puntos estratégicos de la capital, incluso para controlar aquellos vertidos que se están realizando en controlado de los puntos contenedores, dígase escombros, dígase enseres, así como también evitar la quema de contenedores que veníamos sufriendo de último en la capital y que también nos personamos en ese procedimiento. Una vez tuvimos conocimiento de la detención del posible pirómano de la ciudad y lo primero que hicimos fue personarnos y se reclama una cuantía cercana a los 60.000 euros. Creo que es importante que siempre nos personemos en este tipo de situaciones para tratar de recuperar el daño y que se resarsa el daño económico sufrido por los impuestos que pagan los vecinos. A veces hasta que no nos tocan el bolsillo no paramos, en este caso, lamentablemente. Sé que, imagino yo que en estos casos habrá todavía mucho, aparte de que no se pueda contar, digamos, porque estarán en investigaciones y demás, pero solamente por conocer un poco, ¿hay muchos locales que no están cumpliendo con la normativa? ¿Se han encontrado ustedes con esta realidad? Bueno, se han encontrado varios. De hecho, en el pleno anterior llevamos el cierre de tres de ellos por incumplimiento de normativas, incumplimiento a los requerimientos que se les había realizado. Y permítame que no te dé los datos, pero estamos trabajando ya en otros expedientes. Pero sí es importante que, al final, las ordenanzas están para cumplirlas. Muchas veces, por quejas vecinales, de ruidos en los locales, que tienen su hora de cierre a las 2 y cierran a las 4 de la mañana. Y lo que estamos haciendo es hacer seguimiento a aquellos locales en los que la policía tiene conocimiento, se le trasladan actividades, y la ciudadanía, que también está colaborando, nos está mostrando ese apoyo también y nos está dando lugares donde se puede estar dando posibles delitos o posibles incumplimientos de las ordenanzas. Y la policía está actuando independientemente del lugar donde sea, en el barrio de Titerroy, en el barrio de Argana Alta, barrio de Alta Vista, en todos los barrios se está intensificando la presencia policial. Volvemos a resaltar, por tanto, una vez más la colaboración ciudadana también fundamental. Alcalde, imagino que también contento, porque parece que va a llegar el tema de la policía canaria, ¿no? Que, por cierto, era una demanda de la presidenta del Partido Popular. Efectivamente, como bien recuerdan, ya no solamente como parlamentaria en el Parlamento, sino también como alcaldesa anteriormente, lo había reivindicado en muchísimas ocasiones, y yo creo que era de recibo que se instalase en la tercera capital de Canarias. La policía canaria la pagamos todos y, bueno, yo creo que era importante la instalación, que se ubiquen ya en la Recife. Hemos puesto a disposición las instalaciones de la anterior comisaría de la policía local. Ellos han dado el visto bueno a esas instalaciones. Bueno, y ahora se abre el procedimiento para que se hagan las obras de reforma y adaptación y que puedan estar desplegadas. Yo espero, por lo que me dice la policía canaria, es que pueden estar desplegadas ya unos 30 agentes en finales de año 2024, principios de 2025. Por lo tanto, es importante, mejorará la seguridad ciudadana, no solo de la capital, evidentemente, porque será la policía canaria y prestará servicios en toda la isla, pero es importante que su sede esté ubicada en nuestra capital. Vamos, alcalde también es responsable de la policía local y también de obras, que hay bastantes en la capital. Vamos concretamente a la zona del reducto, porque ha anunciado usted, ha pedido, digamos un poco de paciencia y colaboración, porque esta noche y durante la madrugada del viernes se van a reasfaltar distintas calles de la zona. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta en cualquier caso? Efectivamente, y a priori se hace por la noche por tratar de afectar lo menos posible al trayecto de vehículos en las zonas escolares, teniendo en cuenta que tenemos diferentes centros escolares, que tenemos muchos comercios, que tenemos hoteles que están en la zona y evidentemente los trabajos hay que hacer nocturnos. Sé que causará algunas molestias, pero son dos vías principales, como es Val de la Torre, que es la de entrada a la avenida y la salida del Almirante Boa Dondeiza y el entorno de la rotonda de la playa del reductor. Es necesario, se hace muy necesario realizarlo de noche para que por la mañana pueda estar abierta esa vía y afectar lo menos posible al tráfico. Sé que generará algunas molestias, pero es importante hacerlo, como digo, en el periodo nocturno para no afectar al comercio, a la restauración, a los colegios que se encuentran en esta zona y acabar ya de terminar y rematar y reasfaltar toda la zona del paseo de la Fere Olsen, que prácticamente va llegando ya a su finalización. Ya dije que la empresa se había comprometido a que antes de empezar el verano estuviese finalizado a falta de algún elemento del mobiliario, pero lo importante es que ha avanzado rápidamente y ya prácticamente quedará un 10% de la obra por culminar llegando a la zona de la calle Guenia. Es verdad que las obras del reductor, lo hemos comentado varias veces y también nos ha llegado de vecinos, llevan bastante tiempo. Yo no sé si han tenido, porque puede pasar y, vamos, anda que no ha pasado veces de incumplimiento por parte de la empresa o era lo que tenían establecido. En este caso no. En este caso, como bien recuerdan, antes de comenzar las fiestas de San Ginés del año 2023, suspendimos el comienzo de la obra para no afectar al sector comercial, teniendo en cuenta que el escenario principal es la playa del reductor y es el que cierra las fiestas de San Ginés. Una vez culminadas las fiestas, comienzan las obras, empezaron prácticamente en septiembre. Las obras han avanzado y prácticamente en siete meses, cuando el plazo de ejecución era de once, por lo tanto no han incumplido. Es cierto que el plazo de ejecución eran once meses, pero tenían que haber empezado muchísimo antes de San Ginés y lo paralizamos por eso, por afectar lo menos posible a todo el sector comercial y de restauración que tenemos en la zona. Pero van en plazo, incluso han agilizado. El plazo que tenían, como decía, era ese. Lo único es que se ha ampliado un poquito más porque se le finalizaba en junio. En mayo, perdón. Y le ampliamos dos meses para que tengan la posibilidad de que llegue el mobiliario y demás, teniendo en cuenta que hay que pedirlo fuera y tiene que llegar todo lo que son los elementos, papeleras, bancos y demás que se van a ubicar en la zona. Por cierto, ¿se va a embellecer esa rotonda, si no me equivoco, que lo he visto? Efectivamente, la rotonda de Barlovento, donde está la escultura de César Manrique, lo que hicimos fue darle un embellecimiento, quitar el típico bordillo que tenía en la rotonda y hemos puesto el canto de piedra que tenía el muro de la playa del Reducto, por darle otro valor. César Manrique siempre era de los colores blancos, de piedra, y lo que quisimos fue darle un realce a la escultura. Ya está colocado prácticamente y se embellecerá ahora también con flor de temporada para darle ese realce a la escultura que está en la entrada de la capital. ¿Qué ocurre con los semáforos o qué ha ocurrido, alcalde? La verdad que no ha estado en estos últimos, no vaya a ser que ya se haya solucionado el tema, sabe que soy del norte y no estoy demasiado por la capital, pero ¿qué ha ocurrido? Y en cualquier caso, por conocer que va a... Bueno, se pusieron en funcionamiento y es verdad que se creó un colapso teniendo en cuenta que el almirante Boadón Deysa tiene un semáforo que paraliza, para el tráfico y se estaba colapsando porque el tiempo de parada era muy largo y llegaba a la rotonda y al entrar por Val de la Torre, al final se convertía en un cuello de botella. Se pusieron en ámbar hasta controlar con la empresa que estaba ejecutando los trabajos de los semáforos para que el timing fuera más corto y ya están regulados. Hoy, ahora justamente cuando venía para acá, ya están en funcionamiento nuevamente y bueno, lo que se trataba era de regular los tiempos para que no se creen esas colas en diferentes puntos, tanto en la calle Manolo Millares como en la salida por el almirante Boadón Deysa. Bueno, pues queda dicho, es una buena noticia desde luego, porque ya sabemos lo que puede ocasionar el tema de los semáforos y por eso le preguntaba. O sea, estamos a nada y menos para que llegue el Día de Canarias, alcalde. ¿Cómo lo va a celebrar la ciudad? Luego hablaremos de inversión, no vaya a ser que luego también saquen nuevas cantidades, que luego hablaremos también de ello, pero en cualquier caso, ¿qué tiene pensado la capital? Bueno, pues arrancaremos el Día de Canarias desde el 25 de mayo hasta el 2 de junio. Es importante, con diferentes eventos que vamos a tener, no solo en el Parque Ramírez Cerdá, en el que habrá un escenario, sino volvemos a abrir el espacio que está de moda, que es la recoba municipal. Y este año, con el añadido que vamos también a ampliar a la zona de la plaza de la iglesia de San Ginés, teniendo en cuenta que hay muchísima afluencia en la recoba, queremos hacer dos espacios en el que haya música típica canaria, que está en las parrandas, y que hayan ventorrillos en ambos lugares y que se cree un flujo comercial y dinamizador en todo el entorno. Bueno, como lo dije anteriormente, independientemente de que hagamos la Feria de Abril, soy más canario que nadie, y a Canarias creo que es importante resaltar los valores culturales y patrimoniales, y por ello hacemos la Semana de Canarias, llevando incluso a los centros educativos, como ya sacábamos el otro día, se están llevando también las muestras de cómo hacer las alfombras de sal, a través del área de cultura y festejo, y es importante que conozcan desde la niñez, en los centros escolares, qué es la cultura canaria. Y por eso lo de llevar también, hemos lanzado ayer justamente la ruta de niñez, que es de Recife, en la que todos los restauradores de la capital se puedan beneficiar de esta ruta, en la que tendrán que inscribirse y que tengamos, que se dé a conocer el producto del kilómetro cero, que es importante también que el sector de la restauración esté también incluido en esta fiesta de la Semana de Canarias. Ha dicho que yo hago la Feria de Abril, pero soy más canario que nadie, ¿no me diga usted que se va a gastar más que en la Feria de Abril en el día de Canarias? Bueno, pues la verdad, si le digo la verdad, no vamos a escatimar en los gastos, creo que los conejeros, los arrecifeños merecen tener fiestas de altura. Si Las Palmas de Gran Canaria gasta 6 millones de euros, no sé por qué se critica que en Arrecife nos gastemos un millón y medio de euros, cuando que somos la tercera capital de Canarias, la capital de la isla de Lanzarote, y como digo, no es gastar, es invertir. Lo que es ridículo es que el Partido Socialista critique, por ejemplo, la Feria de Abril de Arrecife, y lo primero que haga es llevársela a hacerla en el municipio de San Bartolomé. Y cuál es la diferencia de hacerla en San Bartolomé y la diferencia de hacerla en Arrecife, que San Bartolomé gobierna el PSOE y en Arrecife gobierna el PP y Coalición Canaria, y claro, si lo hiciesen ellos no tendríamos ningún tipo de inconveniente. Pero digo, lo importante es que la ciudadanía tenga estos momentos de ocio, que compartamos las culturas, tanto la Canaria, como se puede compartir la Andaluza, como se hace también en Puerto del Carmen con el San Patric, como se hace con la fiesta hindú, y por lo tanto yo creo que es importante que se hagan ese tipo de actividades en las que conozcamos las culturas y que haya, sobre todo, dinamización comercial, que es lo importante comercial y turística de nuestro entorno en la capital. Pero el dinero de San Bartolomé ha sido lo mismo que… porque es lo que se critica al final, el dinero. En cuantías, si te digo la verdad, no sé cuánto es la cuantía que ha sido de San Bartolomé. Arrecife ha tenido dos días grandes de la Feria de Abril, con artistas de importante renombre que han venido a nuestra capital, con más de 100 grupos que han podido pasar por los escenarios, por lo tanto lo que digo es que el gasto al final ha sido de inversión. Los grupos que han actuado, los camareros que han atendido en los ventorrillos, los que te montan la luz, los que te montan el sonido, los que te montan la infraestructura, y es importante eso, la dinamización comercial. La verdad, no le voy a decir cantidades porque honestamente he perdido la cuenta porque son varias notas de prensa las que ha enviado el Partido Socialista. Le hago la pregunta directa que ya creo que me sé la respuesta por lo que me ha comentado. No se arrepiente en ningún caso de lo gastado o lo invertido en esta fiesta. Porque hablan de Navidad, saben que hablan luego de la Feria de Abril, luego también sacaron una de respecto al Carnaval. Bueno, ya lo venían haciendo con Navidad. Yo creo que el Partido Socialista debe preocuparse de que en estos días tendrán noticias importantes del Ayuntamiento de Arrecife, pero independientemente de eso, el gasto que se hace es un gasto que está medido, en el que cada concejalía tiene su partida presupuestaria asignada y no porque hagamos un acto festivo como merecen los vecinos de Arrecife, vamos a dejar de invertir y prueba de ello es que estamos ahora cometiendo la mayor obra del plan de asfaltado de la ciudad, en el que se asfaltarán más de 150 calles, en la que tenemos en marcha las obras de adecuación del Palacio de Deportes de Algana Alta después de 11 años cerrados, en la que tenemos también en marcha el comienzo de las obras del Parque Lúdico Deportivo El Sorondongo en el barrio de San Francisco Javier con más de 700.000 euros, el comienzo de la obra del Parque de los Leones en el que se convertirá una cancha de fútbol sala y una cancha de básquet en la que estamos haciendo la obra de cerramiento del techado de la cancha de bolas de Manolo Millares para que los que practican tanto la bola como la petanca tengan un lugar amable en el que venimos mejorando las infraestructuras escolares, en el que venimos pagando las subvenciones deportivas, las subvenciones culturales, las subvenciones sociales, por eso digo que recuerda el Partido Socialista que la primera manifestación que se montó a las puertas del Ayuntamiento fue con los colectivos deportivos porque no se pagaban las subvenciones. Nosotros hacemos nuestro trabajo, se hacen eventos deportivos, se hacen eventos culturales, se hacen eventos festivos, los mismos que teníamos anteriormente, pero con mayor calidad, teniendo en cuenta, como digo, que somos la capital de la isla de Lanzarote. Me ha hecho un poco un resumen, más allá de lo que ya habíamos contado, lo que se está haciendo en Arrecife, entiendo que, porque ya me lo ha comentado en otras ocasiones, que lo que quiere hacer ver es que por fiestas que se hagan no se quita de otro lado. Por supuesto que no. Lo que quiero dar a conocer es que el Partido Socialista muchas veces trata de manipular la información, los costes que dan ellos ni por sombra es lo que se ha gastado, ellos lo que tratan de hacer ver es que aquel contrato que formalizó María Dolores Corujo, siendo presidente del Cabildo, de los lotes 1, 2, 3 y 4 para infraestructura, luz y sonido, contabilizan todo el gasto de la retención del año y se lo contabilizan a un evento en sí, y no es así, se hace la retención por el año y lo que se hace es cuantificar, estimar lo que se va a gastar, y ellos le imputan todo ese gasto a una de las fiestas. Por lo tanto, difiere muchísimo de las cuantías que está dando el Partido Socialista, pero bueno, lo único que tiene para realizar el Partido Socialista, como he dicho en anteriores ocasiones, es esta serie de Netflix que va desgranando por capítulos con los gastos, independientemente de que estemos ya en el día de Canarias, viene sacando ahora los gastos de Navidad. Pero bueno, el Partido Socialista, que está de lleno metido en eso, y deberían de hacer una oposición más constructiva, que es lo que deberían de realizar. Casi se me escapa porque lo dijo al comienzo de sus anteriores declaraciones, pero es mi labor preguntarle, usted evidentemente, como siempre, responde hasta donde quiera, pero ha dicho que pronto tendrá el Partido Socialista noticias por parte del Ayuntamiento de Arrecife. ¿A qué se refiere? Bueno, en los próximos días tendrá noticias, como le dije anteriormente, el Partido Socialista es el típico que siempre trata de manipular la información, y ya le digo, le adelanto, que en estos días tendrán noticias del Ayuntamiento de Arrecife. ¿Para desmentir algo de lo que hayan dicho? Lo sacaremos en los próximos días, evidentemente es información que tiene el Ayuntamiento y saldrá en los próximos días, pero sí es importante que el Partido Socialista tenga en cuenta de que a transparente no nos va a ganar nadie, tanto el grupo de gobierno que tenemos conformado por Partido Popular y Coalición Canaria, es muy transparente y siempre ellos tratan de hacer ver que hacemos una labor de oposición a que puedan tener información. Yo recordarle al Partido Socialista, que son los que reclaman siempre transparencia, que el único partido que ha impedido que se celebren 11 plenos en el Cabildo de Lanzarote ha sido el Partido Socialista, interrumpiendo la labor fiscalizadora de la oposición. Bueno, pues nos queda muy poco tiempo, dicho que da, y yo lo he intentado, pues estaremos al tanto de esas noticias. Dos últimos temas muy rápidos, porque siempre hemos hablado del tema de los barrios, bueno, comenzábamos hablando de ello, el tema de la seguridad y demás. Creo que tienen también previsto una serie de actos para este fin de semana. Bueno, este fin de semana, como bien saben, comienzan las fiestas del barrio de Argana Alta, comenzarán el viernes hasta el día 5 de junio, si no recuerdo mal. Tenemos también, acogemos la fase de ascenso de la Liga Iberdrola del Balón Mano, en el que las chicas del San José Obrero, tanto como el Sonsamas, pero yo evidentemente, el San José que está en la capital y es el que lleva el nombre de Recife, se jugarán ese ascenso, así como también los infantiles y también el masculino, que se la juega en Soria, pues ese ascenso. Tenemos muchísimas actividades, incluso vamos a celebrar también barrios de parranda, una actividad en la que llevaremos diferentes parrandas a los barrios. Comenzamos este 18 de mayo en el barrio de Alta Vista y la intención es desplazarlo a cada uno de los barrios para acercar, como decía anteriormente, la cultura típica, la tradicional y el folclore a los barrios de la capital y que todos los vecinos se sientan, como digo, canarios, que es lo que son. Bueno, y a lo último, ya sabe que es mi pregunta estrella, que se lo hago en cada una de las entrevistas, no solo a usted, sino prácticamente, sino a todos, casi a todos, la situación del pacto. Y además se lo pregunto, porque ayer, creo que era ayer, cuando tenía una entrevista con Marco Vergaz, del Partido Socialista, bueno, me hablaba evidentemente de Teguise y me decía que en el pacto como que estaban algo descontentos, que no estaba muy cómodo entre Partido Popular y Coalición Canaria y me lo trasladaba también a Recife, como que conocía ciertas deslealtades entre el grupo de gobierno. Bueno, lo normal es que el Partido Socialista siempre esté tratando de desestabilizar las instituciones, pero ya le garantizo que el pacto es para cuatro años, el pacto es afraguado por la estabilidad, por la mejora y por el avance tanto de la ciudad de Recife como Teguise, como el Cabildo, como el gobierno de Canarias. Por lo tanto, le digo que al Partido Socialista que siga picando que van a dar con piedra. Bueno, no solo habla entonces de Recife, sino incluso de todas las instituciones. Bueno, todas las instituciones, los pactos gozan de muy buena salud, estamos trabajando en consonancia y lo que digo, lo que tenemos que anteponer es la administración a las siglas políticas y es lo que se está trabajando ahora mismo, avanzar en los proyectos que tenemos ahora mismo para la capital que son muchos y los que seguirán saliendo en los próximos meses y eso es lo importante es lo que tenemos que estar los partidos políticos, o sea, dejarnos de siglas políticas y ponernos a trabajar en pro de la mejora de las infraestructuras ahora mismo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Bueno, pues palabras del alcalde y Jonathan de León dicho queda, cosa de salud, ese pacto, durante cuatro años ha dicho usted, incluso que durará los cuatro años. Por supuesto que sí. Haremos un seguimiento de este y de todos, por supuesto. Muchísimas gracias alcalde. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y a todos ustedes, nada, no se vayan, por supuesto que en unos momentos regresa nuestro compañero Jaime Puig en tiempo de tertulia política que viene cargadita. Yo por hoy me despido. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.